El Procurador de Justicia del Estado Francisco Alor Quesada dio a conocer este fin de semana que se pagaría recompensa a las personas que brinden información que lleva a la captura de Carlos Barragán Figueroa, conocido como el Paletas, en conferencia, donde también se dio a conocer los avances en las investigaciones sobre el extrabajador de Cablemas que fue asesinado por su pareja sentimental en conjunto con la hermana de la víctima y sobre el avance en las investigaciones sobre el asesinato del Tejano al interior de la cárcel, Alor Quesada comentó que le propuso a la Procuraduría de la República iniciar el programa de recompensa con el Paletas. Dentro de los principales es Carlos Barragán Figueroa, alias el Paletas, que está por tres órdenes de aprehensión, por homicidio calificado, asociación delictuosa, delincuencia organizada, está Carlos Raúl González Muñoz, alias el Tigre, que está también por homicidio calificado, robo, lesiones, tentativa y asociación delictuosa, y también está Raúl Junior Hernández González, alias Rolo, que también está por homicidio, robo calificado y por asociación delictuosa. Esos son los tres primeros. Con relación al homicidio que se cometió en contra de un ex trabajador de Cablemas, el Procurador comentó. Creyendo que estaba muerto, el que lo mata al final del camino, Hermes, creyendo que estaba muerto, lo viola. El Procurador dijo que el victimario pensó que estaba muerto al abusar de él, pero que no había fallecido, por lo que las personas fueron consignadas por asociación delictuosa, robo, daños, tentativa de homicidio y violación. Respecto al homicidio que se cometió al interior de la cárcel, explicó. Ya el señor subprocurador, Rodolfo García Piego, ya habló con el señor delegado sobre el tema también de las declaraciones que virtieron en la Procuraduría General de la República. Conjuntando esas declaraciones, bueno, pues también ahí deberá aportarse elementos para poder investigar quién pudo haberlo privado de la vida adentro de la cárcel pública municipal. En la lente Nadia Díaz y en la información, Renan Moguel para Notivision.